La primera feria de servicios institucionales que se va a realizar mañana 23 de julio de 8 de la mañana a 4 de la tarde aquí en el Coliseo Argelino de Durán Quintero para las familias retornadas, mixtas y migrantes. Para las familias retornadas, aquellas familias o cañeras colombianas que se fueron a Venezuela hace muchos años y ahora están retornando, que no tienen todos los servicios del Estado, pues mañana será esta primera feria, la alcaldía se va a descentralizar, va a tener acá por ejemplo el CISBEN, régimen subsidiado, salud pública, todos aquellos servicios del Estado que necesitan ya pues vincularse todas estas familias colombianas que se fueron a Venezuela hace muchos años, aquí estarán estos servicios, además del Ministerio Público, Defensoría para aquellas personas que de pronto han sido víctimas, Defensoría, Personería, Procuraduría, Registraduría, aquellos que no tengan registrados a los niños, todos estos servicios se van a brindar acá con Cancillería, como lo decía, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿qué deben traer? Pues el documento, sea de Venezuela, sea de acá de Colombia, para que puedan hacer todo este registro y se puedan beneficiar de esta primera feria de servicios.